El reloj de la cuenta regresiva, ubicado en el Parque Bicentenario de Tapachula, se encuentra abandonado sin darle mantenimiento y hasta se han robado algunas partes de este instrumento, denunció Diego Toc, representante de la etnia maya man en el Soconusco. El reloj del tiempo y no tiempo, a más de ocho años, sigue olvidado. Algunas personas se llevaron las piezas y ahora se está utilizando para colgar y amarrar cables, sin darle el respeto a los mayas que fundaron la región de Chiapas. El reloj no cuenta con energía eléctrica, no está repintado donde se encuentran los 20 abuelos mayas, cada uno representa una persona de los que viven aquí, de los ancestros de las 20 energías que influyen en nuestro vivir, dijo Diego Toc, desde el momento que están los glifos y los códices sagrados, quiere decir que es un punto especial y eso es lo que deben empezar a respetar las autoridades de Tapachula. 20 símbolos sagrados de los abuelos mayas, cada uno representa una persona de las que vivimos aquí, de los ancestros, las 20 familias, las 20 energías, las 20 fuerzas cósmicas que de una u otra forma también influyen en nuestro diario vivir. Y eso es lo que necesitamos, darle más fuerza a este tipo de íconos que tenemos, porque en una oportunidad pregunté ¿y dónde está el espíritu maya aquí en Tapachula? No, dijeron allá en Izapa, si es cierto, pero aquí en Tapachula también está aquí representado. Por el momento que están los glifos, los códices sagrados, quiere decir que es un punto muy especial y eso es lo que deben aprender a respetar las autoridades, que las comunidades indígenas con su herencia maya, sea mechica, sea tolteca, olmeca, siempre van a estar presentes. El reloj de la cuenta regresiva rumbo a Izapa 2012 serviría para detonar una serie de actividades culturales y de promoción turística relacionados con el fin del calendario maya, el cual se ha olvidado. En el 2011, las autoridades de la Secretaría del Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace Internacional explicaron que Izapa y Palenque, ambas zonas arqueológicas en Chiapas, son las que incluyen en los programas de promoción emprendidas por el gobierno federal, sin embargo, el reloj ubicado en esta zona del centro no funciona. Así como el reloj, existen otros monumentos que están abandonados en el Soconusco, se tiene el altar maya que está a la altura del río Pancero en Cacahuatán, que es el primer abuelo del calendario sagrado, además del campo de pelota maya en Mazatán, que está completamente abandonado, así como la pirámide ubicada en la comunidad de Santa Cecilia, sin mantenimiento. Diego Toca informó que al parecer el Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, no le interesa este tipo de situaciones y si tiene recursos los desvía para otro lado, pero sí es urgente en una naturaleza, pero sí es urgente la necesidad que se dé todo el turismo a través de la cultura man, que se encuentra en el Soconusco. Representa un ícono para lo que es el respeto a los ancestros y a los abuelos mayas, imán de esta región. Y justamente con la UNAX se realizó este trabajo con las palabras en lengua man, que también participaron varios tatas en inglés y el ayuntamiento lo tiene abandonado, lamentablemente. Y no se preocupa de darle un retoque, de ponerle la luz, de ponerle su reloj como estaba inicialmente, porque esto se hizo justamente, se inauguró el 21 de diciembre del 2012, justamente con el inicio del tiempo, del no tiempo, o el Oxlachoc Bactum, que era lo que marcaba el calendario solquín, el calendario sagrado de los mayas. ¡Gracias!